ahora tengo en mis manos el prototipo del warthog neon superfly y no es broma cuando digo que estamos ante la última evolución mega ha llevado al límite su vehículo insignia con una escala de lujo mega sigue haciendo pequeños ajustes que unidos brindan una mejor apariencia recordemos que estas piezas son armadas usando bloques de distintos colores de manera intencional haciendo más fácil reconocer las piezas desde hace tiempo cuentan con una suspensión independiente pero ahora podemos admirar a detalle su diseño la torreta ligera antiaérea m41 montada en la parte de atrás cuenta con un amplio rango de movimiento y hace que el warthog luzca muy intimidante con un diseño agresivo y aerodinámico parece estar listo para llevarlo al campo de batalla dentro del set tenemos dos spartans con la armadura mark 7 recordemos que son dos coatings diferentes el state gold y el neon superfly 2 spartan trailblazers el detalle de estos en su pecho luce de maravilla y el poder verlo en esta etapa es algo muy gratificante 2 spartans stormfall lo increíble es que vengan en su empaque de esta manera fueron mostrados para su probación dentro de la fábrica por último tenemos 2 spartans firefall para completar la alineación con esto suman 8 figuras en total 4 por cada equipo 2 cascos de la armadura mark 7 con el aditamento cat lovers primera vez que vemos algo así el test shot del heatwave luce muy buenos detalles y el cinder shot no se queda atrás aderezando el armamento de ambas encontraremos un par por otra parte el mongoose hace otra aparición complementa el set de una manera muy sutil aunque no recio cambios podemos echarle un ojo a las piezas que lo componen no olvides seguirme en mis redes sociales bloggers cambio y fuera